bueno amigos aquí tenemos un nuevo caso vamos a conocer a qué lugar vamos a ir como se llama la persona que vamos a visitar vicente ok don vicente vamos con energía y felix si ustedes se preguntan que hicieron las chicas a dónde van las chicas pues aquí tenemos a cara para empezar si mire profesional soltera y esperando herencia también tenemos a la señorita también soltera y sin compromisos excelente y si no también tenemos a la chica cecilia especialmente de la falda del volcán chasparrastique tenemos a estas señoritas bellas señoritas así que muchas gracias por venir y estar con nosotros este nuevo día bueno amigos ahí estamos hacemos el llamado atento verdad de los grandes salvador joven no se detiene este día y también lleva una canasta de víveras a una nueva familia a un nuevo personaje que no este día y quiénes somos de cilia con una opa que parece que tiene un bus por aquí y usted se pregunta por qué aquí nadie estuda o porque andan demás realmente andan tal con las señoritas hoy ya lo van a saber esto no se detiene nada va ni el viento ni el sol excelente con tal de hacer el bien al prójimo papá llegamos a la casa de don vicente doctor hand buenas buenas bien si quieres si quieres vamos a ver este es lo más claro para que te quemo me voy a poner la camisa vaya, está bien no prende este es el lugar de don Vicente el señor aquí vive solo solito soltero es de compromiso es verdad yo prendí una afuera de la diagüera así es este es el don Vicente no, no, no no esta tarde esta chico que va a contar Elmer aquí hay un cuento de don Vicente aquí hay un cuento de don Vicente aquí está la compañera para que la leen en la tarde don Vicente ya que está soltero como ven ustedes es un señor ya de avanzada edad que vive solo aquí en el lugar aquí este día están presentes los chicos de El Salvador Joven somos El Salvador Joven que hemos venido a visitarles les he contado un poco de sus casos que vive solo entonces hoy queremos que ustedes también expresen cuál ha sido la historia de su vida pues entonces yo les voy a agradecer mucho y al señor van a tener una recompensa porque yo no puedo nada ni nada porque estoy bien regado pero gracias que el señor siempre se acuerda de mí desde que caí enfermo yo no he sufrido porque les voy a decir no he aguantado hambre pues que es lo necesario que es lo necesario comer porque si yo hubiera estado tu hubiera aguantado hambre quizás ya me hubiera muerto y agradear al señor que no ha venido la enfermedad que haya también si porque como yo no salto tampoco cierto creo que no la puedo garantizar si a ver que el señor como le repito le agradezco mucho su vida y tú veas el señor le va a recuperar todo lo que andan haciendo ustedes gracias por lo menos así que como lo están haciendo conmigo lo pueden hacer con el otro que lo necesitan también si no si de hecho este día también se van a invitar otros hogares verdad si y Cecilia y andamos ayudando a los que necesitan más nos andamos apoyando en todo no pues si bueno yo comprendo y entiendo porque directamente hemos cambiado vaya los gobiernos han hablado de un cambio pero hoy día está viendo porque el problema es ácido úrico si se lleva ácido úrico si porque se me hinchan los pies así de vez en cuando así se me ponen los pies de ahí inflados diabético o hipertenso o algo otro padecimiento que tenga don mire diabético no porque yo me examiné pero me examiné hace como tres años y salí bien de todo eso de la orina de la sangre de todo eso salí bien pero como la enfermedad uno las anda si desarrolladas es que no las anda es que posiblemente puedo tener ya esa mentada diabética porque por las noches yo miro que orino mucho no le doy nada pues si tiene evicción no le doy orino mucho porque me levanto a orinar hasta el 5 veces o también pueden ser problemas de próstata si lo mismo puede ser cualquier otra enfermedad cuantos hijos juegan los que se protege hoy solo tres como se murió la hembra solo quedaron dos varones usted no tiene ninguna ayuda económica de nada no nada no yo no y que quisiera usted pedirle a nuestros suscriptores en que quisiera usted que le ayudaran a pasar una consulta en general para saber la enfermedad que tengo y tal vez así es las amistades y los familiares tal vez se disponen y me ayudan a curarme si y me ayudan a curarme y me ayudan a curarme si ya no se cuente usted como esta el salón si asi es porque tengo los dos hijos barrones uno hoy luego lo voy para Estados Unidos el otro aquí está y vive en la pasiva pero está con las señoras y trabajando y como aquí la vida es crítica si aquí no es como en los Estados Unidos yo le voy a decir guay llevo mi vecita primo de ellos de los Estados Unidos me alegro porque vea cuando dejaban ir más gente aquí todos quedan estos 20 dólares aquí todos quedan estos 30 y así si vean los otros que sobrevive usted si ya si sobrevivo yo algo bien difícil pues más que todo porque usted vive solito ya no tiene una compañía de nada nadie ni nada no si lastimosamente yo lamento el caso hubiese muerto mi hija hembra si porque ella me estaba moliendo me echaba la tortillita y voy muriéndose ella a mi me tocaba moler ahora me toca hacer la tortilla comprada porque ya no pude morir si un hombre que sabe moler si si que dice que los hombres muelen porque aquí se dice un señor que muelen es que me dicen en la edición de género que no solo las mujeres pueden ser trabajos de hombres y los hombres trabajos de mujeres si es que bueno hay que ser sincero si si hay que hablar con la verdad exacto hay que salir a sobrevivir y de hecho sobre todo el que habla con la verdad percibe hasta el final ah bien cecilia también va de hecho este día verdad hablamos la causa de la visita que le andamos haciendo a don Vicente se debe por por la falta de los alimentos que él dice verdad la bendición de dios llegó a su puerta por medio de nosotros que somos un canal verdad si si es que vamos a pedir a clarita que le haga la entrega de una hermosa canasta que le hemos traído esta tarde así que para que usted pueda ir a hacer sus agrados alimentos y sus alimentares su lechita su café ajá y en la galletita viene el tople viene un churrito para que le deguste que más viene pao este viene sopita la rocita la rocita la rocita la pequeña canasta un poco la entrega de lo que es la hermosa canasta a don Vicente como se siente don Vicente muy agradecido como le repito yo se lo vuelvo a repetir que desde el señor van a hacer haciendo lo mismo gracias ya vi desde que a mi no me vaya la ayuda y así quisiera que le ayudara a aquel que lo necesita también exacto y es que eso mismo andamos haciendo nosotros de ayudar a los que más necesitan apoyándolos en todo sí sí porque nos hemos dirigido lo que es a diferentes lugares este hemos caminado con estos jóvenes hemos corrido hemos hambreado desde peor hacia allá hay personas de buen corazón que nos ayudan por lo menos a poderlas alimentar y todo eso y este también este hemos llegado a lugares que ni siquiera imaginábamos que íbamos a llegar por eso es tan hermoso pertenecer al salvador joven porque es algo que te llena algo que te impulsa a ir adelante ver la cara de la alegría de aquellas personas que te reciben con tanto amor así es que también no sé él me quisiera compartirlo algo ahí también de cómo nos hemos sentido este día este pues este es un caso más que estamos llegando a donde don Vicente él es una persona más que estamos visitando esta tarde y creemos de que todo lo que hemos recorrido hoy ha sido grandioso porque nos hemos llevado grandes experiencias en escuchar tantas personas humildes y andamos siempre nosotros equitativamente ayudándole al que lo necesita como lo dice don Vicente así es que esta impresión que nos llevamos también de un caballero que echa sus tortillas y creo que pocos hombres lo hacemos verdad pero es impresionante que hay veces la necesidad lo lleva a hacer cosas que increíblemente no parece pero aquí tenemos un caballero de que él también suplica a su necesidad y así pues nuestros suscriptores lo van a tomar en cuenta y esperemos que ellos miren este vídeo y nosotros pues podamos seguir adelante con esta causa como El Salvador Joven es un canal que se está formando estamos hace poco hemos empezado a formarnos pero ya andamos dando las ayudas y así pues tenemos otro canal en los Estados Unidos El Salvador Jo que ellos están haciendo el aporte para que mucha gente se beneficie así es que a la comunidad latina le damos gracias El Salvador Joven los saluda y quienes somos El Salvador Joven excelente le damos gracias a todos los que los miran de El Salvador hasta allá a Estados Unidos lejos pues es que le damos gracias y denos like compartan y comenten que podemos aportar más y cada día somos más jóvenes ¿Cuántos sabemos hoy? 300 y algo cada día hay es una celebración cada día somos más y más así que piden que se suscriban a El Salvador Joven para que cada día seamos más y llevemos más ayudas y más alegría y más cosas a los demás excelente excelente y quienes somos El Salvador Joven ¡Yay!